Y después de dos años de parón, la MIACO volvió a celebrar este último fin de semana de mayo las fiestas y el viernes la Mascarada. Relevo generacional en la organización. De nuevo, ilusión renovada, mucha afluencia y buen ambiente. El último viernes de mayo es sagrado en este barrio por representar la MIACO Mascarada. La identidad del barrio, que es lo que hoy día representamos y es lo que explica de alguna manera, de una forma muy festiva y alegre, de dónde viene el nombre de este barrio de la MIACO, relacionado con la Lamia, el personaje mitológico muy característico de la mitología vasca. La Kelarre, que es la parte de la noche donde cobra vida la leyenda de Prudencia, que es la que da nombre al barrio. Son dos personajes muy emblemáticos en nuestra representación. Por un lado tenemos a Botokomari, la Mari de la mitología vasca, el genio por excelencia. Y por otro lado tenemos a Mayatza, que nos representa, en este caso, la primavera, el colorido, vemos aquí las flores y lo que es una fiesta de mayo, que es lo que nos representa Mayatza. Todos los domingos aquí a las cuatro y media y con ganas de acabar ya la noche, la Kelarre, que es lo más bonito para mí. El traje y el cono aquí arriba, que es un poco molesto, pero bien. Formo parte del grupo Chiquiac, que también baila hoy, esta noche. Ahí he hecho dos años de Lamia y este año me ha tocado hacer de Mari. ¿Cuál es el personaje más importante en la mascarada? Todos, porque si no estuviéramos todos, si faltaría alguno, no sería lo mismo la mascarada. Mari aquí que la tenemos sí que es una danchari de pura cepa, pero luego es algo muy popular. Es del barrio y gente con todo tipo de aptitudes, algunos no de danchari, sino que se suben a zancos y hacen auténticos malabares. ¿Se casa los zancos? Ahí. ¿Qué altura tiene? 50 centímetros o una cosa así. Hacemos la sorguindancha y bailamos una música de aquí, luego damos una vuelta, hacemos un recorrido de un círculo, volvemos a bailar y luego otra vuelta. Nos despedimos y ya. Supongo que será un orgullo participar en la mascarada de Lamia. Sí, no se nos reconoce mucho porque vamos enmascarados, pero sí. Una Lamia. Una Lamia. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu función en la obra? Y canto un poco a la noche, pero sobre todo pues bailo y llevo máscara. Esta sería pues la máscara. Esta es la máscara con la que cantas. Exactamente. Y luego ya a la noche más. Este es Yeltsu. ¡Qué guapa esa! El que enciende la antorcha, que es el pájaro de fuego según la mitología vasca. Esto es una representación única en Euskal Herria, no solo aquí, en Leyoa, en Vizcaya. Y invitamos siempre a que todo el mundo venga a verlo porque es una cosa muy especial para todos los del pueblo y del barrio.